¡Gracias! 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 ¡Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! El Señor, el Señor, bendita el Señor, bendita el Señor. El Señor, el Señor, bendita 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 Juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Juega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Juega por nosotros, los pecadores.